Rorte a Pabón. Largaron el premio Alert. Asume la delantera por el centro de la pista el número 3, Freni. Pequeña ventaja sobre el 2, Rockinqui. Viene ganando terreno por el lado exterior el 7, Vicuña Maquena. A su costado interior lo hace el 4, Huntress. Y abierta avanza el 6, que se ha descontado de los primeros metros de la prueba. En la vanguardia el 7, Vicuña Maquena con ventaja sobre el 2, Rockinqui. La tercera ubicación por el lado exterior para el 6, que se ha por dentro. Avanza la competidora número 3, Freni. Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera. Se trenzan en lucha por el centro de la pista. Lo hace el 6, que se ha con ventaja ahora sobre el 8, Beri Rimot. Por dentro queda el 7, Vicuña Maquena enfrentan los últimos 150 metros. Lucha intensa en la punta. 8, 6, cabeza a cabeza por la primera ubicación. 50 metros para el disco. El 8, Beri Rimot domina. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6, que se ha. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!